Todos sabemos que Quintana Roo es uno de los estados más bellos de México, lo que la ha convertido en uno de los pueblos turísticos más importantes del país y esto se debe en gran parte a sus preciosas playas de aguas color turquesa. Pero Quintana Roo también tiene otros atractivos para complacer a cualquier tipo de visitante, como zonas arqueológicas mayas, reservas naturales y, como no, pueblos mágicos. Este estado cuenta con tres pueblos mágicos que combinan las tradiciones y la cultura de esta región de México, donde estamos seguros que aprenderás y te divertirás mucho. A continuación, te comparto una pequeña guía con los lugares imprescindibles que tienes que visitar en tu próximo viaje a estos sitios. Y si al final te gusta este video, no dudes en compartirlo, darle like y seguirnos para seguir trayendo más contenido. Bacalar Bacalar es uno de los pueblos mágicos que ofrece el estado de Quintana Roo, el cual se encuentra muy cerca de Chetumal, la capital del estado. Su nombre viene del maya Bacalal, que significa cerca o rodeado de carrizos. Este pequeño poblado se sitúa al lado de la hermosa laguna de los siete colores, nombre que proviene por sus diferentes tonalidades de azul y verde que ofrece. Esta laguna es poco profunda. Su arena es blanca, presenta un ligero oleaje de tonos azules que genera un espectáculo fascinante y que además es la segunda laguna interior más grande de México. A cuatro kilómetros de Bacalar y enmarcado por una hermosa y exuberante flora, se encuentra el cenote azul, el cual recibe ese nombre debido al color turquesa de sus aguas, el cual es ideal para nadar y bucear, ya que cuenta con 90 metros de profundidad. No te puedes despedir de este encantador pueblo mágico sin conocer el Fuerte de San Felipe, el cual es un ejemplo de arquitectura militar que se construyó en 1729 para evitar las invasiones de los piratas ingleses que se internaban desde Belice en busca del valioso palo de tinte, también llamado palo de Campeche. En este fuerte actualmente se encuentra el Museo de la Guerra de Castas, el cual fue un conflicto que tuvo lugar entre 1847 y 1901, en donde se enfrentaban indígenas mayas con mestizos y criollos del estado de Yucatán. Isla Mujeres Situado a 13 kilómetros al norte de Cancún, Isla Mujeres es un pequeño pueblo mágico que se ha posicionado como una alternativa turística de la Riviera Maya, mucho más relajada y que permite disfrutar de los mismos encantos del Mar Caribe. Con solo 700 metros de ancho y menos de 8 kilómetros de largo, Isla Mujeres sin duda te impresionará por sus notables playas, que se encuentran a lo largo de su costa, además de sus increíbles vistas del litoral, del centro del pueblo y parte de Cancún desde la parte más alta de la isla. Puedes llegar a la isla en ferry, desde el muelle de Puerto Juárez, que te llevará en unos 20 minutos y durante el paseo podrás disfrutar de increíbles vistas tanto de Cancún como de Isla Mujeres. Sus aguas transparentes, cálidas, poco profundas y llenas de vida, son el paraíso para los submarinistas, ya sean profesionales o amateurs. Por ello, si eres amante del buceo, las posibilidades son infinitas, ya sea simplemente haciendo snorkel o con los tours donde te trasladan en barco a cuevas y zonas más alejadas a la playa, o visitando en las profundidades el Museo Subacuático del Arte. En el norte se encuentra la población más importante, el cual es el punto de entrada marítima a Isla Mujeres y donde se concentran restaurantes y tiendas de artesanía, siendo la calle Hidalgo el eje sobre el que circula la vida. Los paseos por el malecón y por el centro adoquinado nos hacen sentir en un ambiente hogareño y tranquilo. A pocos metros se encuentra Playa Norte, que es la playa más concurrida de la isla, no solo por su brillante arena y agua color turquesa, sino porque el aterrecer ofrece puestas de sol fascinantes sobre dichas aguas caribeñas. Al sur de la isla está el Parque Nacional Submarino El Garrafón, que ofrece tanto actividades de submarinismo como senderismo, tirolesa, nadar con delfines, kayak o simplemente relajación en la playa. También ofrece la oportunidad de conocer su arrecife de coral, apto para todos los públicos al estar a poca profundidad. Continuando más al sur, encontramos un pequeño templo maya, el cual resulta ser el primer faro que los mayas erigieron para navegar hacia Isla Mujeres, en el periodo posclásico y que era muy frecuentado por peregrinos que adoraban a la diosa Ixchel, diosa de la fertilidad. ¿Qué te está pareciendo este video? ¿Cuáles vecinos conoces o estás planeando conocer? Escribilo en los comentarios. Y ya que planeas visitar algún destino de Quintana Roo, te recomendamos visitar el estado de Yucatán, el cual cuenta con diversos atractivos turísticos y se encuentra muy cerca de Quintana Roo. Tenemos un video en Viajeros 21 con 10 increíbles lugares para visitar en este estado. Te compartimos la liga en la siguiente tarjeta y en la descripción de este video. Tulum, situado a tan solo una hora de Cancún, Tulum se ha convertido en uno de los principales destinos de la Ribera Maya, un lugar que recibe cada año a casi 2 millones de turistas, que buscan en este paraíso un lugar único para estar en contacto total con la naturaleza, en un entorno de incomparable belleza y originalidad que le valieron para ser nombrado Pueblo Mágico. Tulum, a diferencia de Cancún, no es un destino de grandes resorts, todo incluido. Más bien ofrece al visitante un tipo de hospedaje rústico muy particular, rodeado por la exuberante selva de Quintana Roo, ideal para vivir experiencias únicas y relajarse en los espacios holísticos del lugar. Lo más importante de este destino y probablemente el principal motivo para visitar este lugar, sea la zona arqueológica de Tulum, cuyo castillo del mar es una de las postales más típicas de la Ribera Maya, el cual fue la única ciudad maya amurallada a orillas del mar Caribe y uno de los sitios arqueológicos más visitados del país, y el cual se compone de 60 estructuras. Además, al pie de la zona arqueológica hay una bellísima playa de arena blanca, donde podrás refrescarte después de una agotadora excursión. De igual forma, te recomendamos visitar la reserva de la biosfera de Xi'an Khan, donde podrás explorar su laguna entre los manglares. También podrás contratar tours de snorkel y buceo, tanto en el arrecife como en los imponentes cenotes.